Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy os voy a contar dónde compro las servilletas y el papel para decoupage que utilizo en mis trabajos. También os voy a enseñar algunas de las novedades de este mes de octubre. Toda esta información te la dejaré en la cajita de descripción del vídeo. Debajo, donde pone mostrar más, tienes una flechita, ahí despliegas y tienes el enlace a Dipinto Diblu, que es la tienda donde yo compro todo este material. Mientras te enseño las servilletas, te cuento que Dipinto Diblu es una tienda de venta de servilletas y material para manualidades. Hacen envíos a todos los países. Tienen servilletas, papel de arroz, papel soft o papel japonés, cromos alemanes, papel de scrap y mucho más. Las que seguís habitualmente la página de Dipinto Diblu, habéis visto que han traído pinturas, barnices, pinceles, ese tipo de material lo envían solamente a España, Península y Baleares y Canarias también. Pero lo que es papel, servilletas, papel de arroz, papel soft, cromos alemanes, todo ese tipo de material lo envían a todo el mundo, cualquier parte del mundo lo envían. Próximamente os voy a enseñar un haul con el material nuevo que han traído, que son pinturas brillantinas, material nuevo, súper chulo, que os va a encantar para los trabajos navideños. Lo vais a ver muy pronto. Bueno, lo que os iba diciendo, tienen más de 4.000 modelos y hacen envíos a todos los países. Tenéis un apartado donde podéis, en la misma página, contactar con ellos por si tenéis dudas. Además, también dentro de la propia página tenéis un apartado que tiene preguntas frecuentes. Ahí podéis leer por si tenéis también algún tipo de duda. Mirad primero el apartado porque ahí tienen muchas aclaraciones. Bueno, como os digo, os dejo toda esta información en la cajita de descripción del vídeo, debajo. Y ahora seguimos con el papel de arroz. Fijaros este qué bonito es. Este papel de arroz es para hacer decoupage en relieve. También vais a ver muy pronto trabajos con este papel. Tiene unas casitas con los elementos para recortar y ponerlos en relieve. Este es papel de arroz italiano. He cogido estos dos modelos, pero en la página tenéis muchos más. No solamente estos dos, sino un montón. Y esta otra casita que también me gustó muchísimo. Es preciosa. Además de todas las servilletas de Navidad, también he pedido este papel de arroz en tamaño A5 de Navidad. Porque ya, como habéis visto, estoy incluyendo trabajos de decoración y de reciclaje navideño. Y esta lámina también de papel de arroz de Navidad. En Dipinto de Blu también podéis encontrar papel soft o papel japonés. Que ya me habéis visto utilizarlo. Es un papel muy finito, pero muy resistente. Que no se arruga y podéis moverlo y reposicionarlo sin que se rompa. Este papel lo podemos pegar con el pegamento normal para decoupage. En la página Dipinto de Blu tienen este de la marca Tomy Art. Yo lo he probado y es muy bueno. Lo tenéis en la página de Dipinto de Blu. Y esta lámina, que es súper bonita, estilo vintage. Diseñada por Jovanca del canal Jovanca Art. Que viene en papel soft o papel japonés. Y esta también, diseñada por Jovanca. Y también viene en papel soft o papel japonés. Y ya hemos llegado al final. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Te dejo toda la información en la cajita de descripción del vídeo. Y nada más. Ya me despido. Un besito enorme. Y nos vemos en el próximo tutorial. Hasta pronto amigos.